Ese es el otro que va para allá, para Fausto. Cuando ya esté ready, lo vamos a mandarla a buscar. Y ya nos veremos. Es gallito mío. No te he dejado. 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 No te he dejado por acá. Porque ya ese gallo no mataría. Por todas las plumas. Encuero. Enseguido. Engarrar. La Paz Se muere, chato. Osoy, abre la puerta, Ceppolli. Se muere la puerta, yo tengo más basada la canción. La bolita está grandísima. Voy a saltar un marquillo, un maradillo ruso. ¿Eso es para más rato la gallina? ¿Eso es para más rato la gallina? ¿Esa no es? ¿Esa no es? Esa es la que yo traje. La mía. Oye, no es. Oye, no es. ¿Esa en el marco? El marco. ¿Eso es? Estan en el marco. Es. ¿Se tira la in? ¿Eso es. ¿Esa es. ¿Eso es? ¡Ahí está el toro!